Hola gente quieren una intro entonces díganme y les hago una intro pero mientras tanto les hago un tutorial Díganme y suscríbete al canal Bueno gente este no es el mejor tutorial del mundo pero bueno adios y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.